¿Qué es lo primero? A Cristian Julián por esa dedicación y esa también la visión para recuperar toda la zona olímpica. Los trabajos van avanzando muy bien, ahí nos hicieron algunas sugerencias que en la medida que técnicamente se pueda lo vamos a hacer porque queremos que muy rápidamente podamos traer aquí equipos profesionales de béisbol y por qué no para, lógicamente cuando vengan las series, si hay posibilidad que echen unos partiditos acá sería supremamente importante, pero lo más importante es, queremos volver a generar la afición, tener el semillero de béisbol, queremos acá darle énfasis a todo lo que son infantil, preinfantil, juvenil, para volver a que tengamos ese semillero. Si tenemos semillero, pues lógicamente a futuro también vamos a mejorar nuestra calidad en el softball, pero necesitamos que los niños vuelvan a venir a un estadio a disfrutar de este escenario que básicamente se lo estamos remodelando, es para ellos, para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Entonces, supremamente contento, las obras van por muy buen camino y creo que de esta manera nos queda pendiente solamente el recuperar la piscina olímpica que también lleva cerrada como unos 5 o 6 años para dejar toda la Villa Olímpica en perfecto estado. ¿Recuperar este escenario fue un compromiso de gobierno? Nosotros venimos cumpliendo palmo a palmo todas nuestras promesas de gobierno. La Villa Olímpica es nuestro compromiso y cumpliendo y vamos a entregar también la iluminación del estadio, o sea que al terminar el cuarto año tendremos la Villa Olímpica supremamente terminada.